La media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola La media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te llega aquí a esta nena Hoy yo voy a prepararme, toca bailarte con tu cadera Y el cuerpo que quema por dentro y lento te convierte en piedra Mueve la mano arriba, cintura sola La media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro La media vuelta, danza Kuduro